Ok, bienvenidos todos a la clase de Forex Ok, y vamos a empezar primero, vamos a ver varios trades que me gustan, y de ahí vamos a entrar a la lección y también esto va a aprovechar y enseñar como usar la plataforma Así que lo primero que van a forexenmiami.com Ok, pueden ir aquí a descargar la MetaTrader 5 Ok, bien simple, solo vas a poner tu primer nombre tu apellido, ok, el teléfono correo electrónico, país la moneda que quieres, cuanto quieres en depósito el código copias aquí y pones trade for free y te va a llegar un correo donde descargas ok, la plataforma en cuanto vienes aquí con un usuario y contraseña cuando ya tienes ese correo también en la misma página si vas aquí Forexenmiami aquí está el link para abrir una cuenta y este mes tienen la promoción este corredor pueden usar cualquier corredor que quieran pero este corredor en particular tiene un bonus que te dan por abrir la cuenta hasta el 30 de junio y aquí lo pueden coger el bonus ok, una vez abres ok, abres tu MetaTrader ok cuando abres tu MetaTrader vas a tener que uno ir aquí a archivo ok y te vas a poder conectar a tu cuenta esta es la cuenta comercial el demo o la cuenta real dependiendo que pones en el servidor en el correo en cuanto te registras te va a dar un usuario y la contraseña ok IronFX no, no sirve para Estados Unidos ahí podríamos usar cualquiera de los otros brokers en la página para Estados Unidos pero puedes descargarla para el demo ok muchos brokers cuando cambiaron las regulaciones en Estados Unidos en el 2009 salieron de de Estados Unidos y están en otros países ok una vez abres la cuenta aquí ya tienes la MetaTrader si miras aquí abajo ya va a cargar la data si miras aquí por ejemplo ya puedes ver que está cargando la data ok no, nosotros no tienen Boney y este es Boney solo para este mes que tiene IronFX ok así que vamos a a ver aquí una vez ya estamos conectados vamos a ver varios trades como dije en las clases y todos estos trades son áreas y vamos a ver cuáles son los mejores para postearlos como alerta esto es lo que estaba haciendo un análisis y vamos a verlos juntos lugares que están que podemos dejar órdenes pendientes en soportes y resistencias claves así que vamos a ver Euro Yen voy a abrir aquí Euro Yen y voy a poner Price Action en la plantilla te voy a enseñar como instalar plantillas y aquí vimos la bajada básicamente este es un sell limit en 124.50 ok 124 si vemos aquí jalamos 124.50 está aquí arriba que es si vamos en el en el gráfico semanal ok me gusta que ha tocado varias veces ahí miren como ha sido un support un support ok y ahí va a ser una resistencia lo único que está lejos ahora y el sell limit sería obviamente si regresaría que que aquí me entre en un short estamos un poquito lejos vamos a ver otro Euro New Zealand Euro New Zealand y ¿Qué es eso? obviamente aquí vemos 168 25 me gustó esta área porque obviamente, miren ahí si regresa a esta zona va a ser un lugar excelente para poner un sabor porque mira como ha chocado 1, 2, 3 más tiene esta resistencia obviamente estamos bien lejos tendría que caminar bastante pero si llega a esta zona va a ser un precioso área para poner una orden de venta y estos son trades que uno puede dejar puestos los dejamos puestos ahí y obviamente si llega ahí se va a activar pero este está fabuloso el Euro New Zealand lo único que estamos lejos obviamente este sería el lugar ideal de entrar en el Euro New Zealand a la baja porque si esto sube aquí boom te va a activar la venta muy probable va a bajar fuerte por esta grande resistencia miren aquí como la última vez que llegó boom y bajó vamos a ver Aussie New Zealand ok ok Aussie New Zealand y miren y miren esta fue una que hemos visto que ha estado yendo al lateral aquí si vemos Aussie New Zealand el punto de entrada que me gusta es 1.12.85 ok me gusta miren como tiene 1.2.3 áreas que si llega ahí arriba ahí sería el perfecto lugar para entrar en un sound limit ahorita hay bastantes pips de distancia ahora que tendría que caminar aquí 800 pips pero son trades que lo podemos dejar colocados ahí ok dollar switch trade ok esto voy a borrar el primero que no nos gustó y de ahí voy a postear estos en el chatroom y vamos a verlos juntos aquí trades que podemos dejar puestos boom boom a 1.02 esto está más cerca y lo voy a enseñar aquí 1.02.12 y aquí pueden ver un área fuerte de resistance que chocó una vez dos veces tres veces si llega otra vez ahí sería una área clave de resistencia y me gusta que también que es un bucket area donde había resistance aquí perdón un poquito más altito ahí está cerquita si pueden ver ahí es 1.2.10 ahí está 1.2.0.2 así que esta zona bonita para poner un sal vamos a ver euro new zealand boom estos son los que habíamos visto ok si vemos euro new zealand aumenta un sal limit 1.72 que está pues si miras ahora poner en cualquier area no hay pero aquí arriba 1.72 1.72 ok está aquí arriba 1.72 sería fabuloso a ver porque miren como chocó una vez chocó dos veces si esto sube aquí ahí sería el perfecto lugar de entrar a la baja porque va a haber un rebote y esto es usando puntos de resistance fuertes ahí vamos a ver pound can etc okay mira esa bajada está todo los gráficos aquí con la fuerte movida 203 no creo que regrese pero si perdón son demasiados charts abiertos 203 voy a ponerlo en el weekly para que lo miren 203 right there tiene toda esta área de resistencia pero está un poquito lejos y no creo que regrese a 203.0 que tendría esta resistencia esta resistance este soporte que ahora es resistance hay fuertes niveles de resistencia en esa zona ok y pound swissy que que está en el medio PoundSwissie PoundSwissie Mira ahí un sell limit Ok Puedes ver ahí un sell limit En 1.48 Que si vemos aquí 1.48 No está exacto 0.0 Ahí mira obviamente El nivel que este es Resistance Sirvió como soporte Sirvió como soporte Aquí sería un fuerte punto de Resistencia para vender Y la última Pound Australian Ahí estos son trades Que lo dejamos ahí Por si llegan estos Niveles Si no llega obviamente Quitaríamos estos levels Pero son niveles fuertes De support y resistance Aquí 209.50 Y ponemos a weekly Aquí 209.50 Ok Y ahí cabal Lo pueden ver Que me gusta hacer level Miren esa Fuerte Era piso Piso Sirvió como techo Sirvió como techo Así que obviamente Si esto llega aquí Boom Que se active de una vez Un supplement Que se puede postear estos En el chat Los pueden dejar tan lejos Muchos de ellos Unos que están más cerquita Pero como mire otros niveles De support y resistance Y lo voy a llamar así Support And resistance Entries Entradas basado En soporte Y resistencias Ok Así que Esos son los Los trades Y voy a dar un ejemplo Como se pondría un trade De estos Por ejemplo Si quiero poner Vamos a decir Dollar Swiss trade Ok Solo tengo que copiar Los datos Voy aquí a nuevo gráfico Escojo Dollar Swiss Ok Voy a poner aquí Price action Ok Y solo tengo que copiar Los datos Que yo ya le hice El trabajo De la análisis Me dice la entrada 1.02 1.02 10 Ok Así que voy aquí New entry Pongo el tamaño De volumen Que quiero Recuerden que un lote Grande Es 1.0 Un mini lot Es 0.1 Un micro lot Es 0.01 Recuerden que Este es El 1.0 Es que cada pip Vale 10 dólares 0.1 Cada pip Que se mueve Vale 1 dólar Y 0.01 Cada pip Vale 10 centavos Ok Así que ahí Dependiendo Cuánto tienen En sus cuentas Cuánto pueden Poner aquí Porque siempre Tienen que analizar El risk Este es 10 dólares De riesgo Y por ejemplo Este trade De dollar Swiss Tiene De donde Estamos entrando A donde Está el stop loss Es 1.02 90 Ok Quiere decir Que de 90 A 10 Ok Ahí hay 80 pips De riesgo Así que si pones Un lot De 1.0 Tienes 800 dólares De riesgo Que tienes que estar Dispuesto A tomar el riesgo De esa cantidad Así que todo depende Cuanto tienes En tu cuenta Si pones un mini lot Son 80 dólares De riesgo Si tienes un micro lot Son 8 dólares De riesgo Así que eso va a determinar Basado el tamaño De tu cuenta Nunca deberías De perder Más del 5% De tu cuenta Y eso es alto Ya Idealmente estaría Como en el 2% Por transacción Ok Y este es un Sell limit Así que pondrías Aquí Orden pendiente Ok Sell limit Y solo tienes que Copiar los números 1.02 10 Ok El Stop Plus Yo te lo pongo Ahí Ok Mira como dice Stop Plus 1.02 A 90 0.2 90 Ok Y el Take Profit Ok 97 50 97 50 Y puede ver 80 pips de riesgo Pero estamos buscando Más de 500 Si solo pongo Colocar el Trade Ok Y ahí te pone Los parámetros Así que por ejemplo Aquí te va a entrar Que nos gustó Este punto De resistencia Vemos que vimos Este Y aquí también Cambió su Resistance Así que aquí lo que estamos diciendo Es que si llega a este punto Va a chocar aquí Y va a regresar Vamos a ir a buscar Muchas veces vamos a cerrarlo Antes que llegue a este bajo Cuando llega a esta Zona aquí Ok Pero ahí estamos viendo Esta zona Y ahí solo lo deja Si no llega a esta área Podemos cerrar Para eliminar la orden Solo haces click aquí Eliminar Y se elimina esa orden Ok Y lo que estamos dejando ahí Es que va a entrar Solo si llega En esta área Y estos Estos Que los voy a agregar ahí En el chat Para que tengan Todos estos Parámetros Ok Sell limit Y sell stop La diferencia entre Sell limit Y sell stop Es solo como está En relación al precio Si yo le dije Los dos van a ir a la baja Ok Pero el precio de ahora Está aquí Y yo le estoy diciendo Véndeme A un precio más alto Ok Si le digo Véndeme a un precio más alto Eso se llama Un Sell limit Si yo le digo Ok Si llega a este punto Véndeme Entrame a la baja A un precio más bajo Donde está ahora Ahí sería Un sell stop Así que los dos Estamos entrando A la baja Ok Solo depende Como está en relación Al precio De ahora Como este está Arriba del precio de ahora Por eso se llama Sell limit Si la orden sería Por debajo del precio de ahora Sería el sell stop Ahora Si te confundes Y trates de poner por error Un sell limit O cuando tendría que ser El sell stop El sistema no te va a dejar Te va a decir incorrecto Precio Porque el sistema sabe A donde está el precio Ahora Ok Y lo va a comparar En relación al precio Del Futuro Así que No te va a dejar hacer El error El system Ok Así que es importante Ahí Pero siempre Es en relación A como está El precio de ahora Lo mismo sería Con el buy Si estás comprando A un buy Más bajo Es un buy Le met Si estás comprando Un buy Más arriba Del precio De esta hora Sería un buy Stop Ok Así que vamos a entrar A la lección de hoy Y de ahí voy a enseñar También Cómo instalar Plantillas Y vamos a practicar Con el holograph Que es una que Han tenido ahí Así que vamos a Cargar aquí Ok Y la lección hoy Hoy nos toca Lección número 13 Ok Así que hemos Cubierto las primeras Doce lecciones La semana pasada Hicimos Fibonacci Y convergencias De Fibonacci Y esta es una lección Importada Porque casi siempre Esto es cuando Operar Una forma Habíamos aprendido En niveles de Support y resistance Como lo que estamos haciendo Pero esto es casi Como una forma De movimientos Laterales Se llaman Operandos Banderines Ok Los objetos Ok En toda nuestra vida Todo se mueve En vibraciones Por ejemplo Los sonidos La tierra Tiene vibraciones Los océanos Las ondas Hidrálicas Ondas de radio Ondas de televisión Ritmos Cardiacos Ok Hasta las teclas Tienen vibraciones Cuando uno toca Una tecla El sonido Tiene Vibración Por ejemplo Una tecla C Vibra 264 Vibraciones Por segundo Una tecla E 330 Ok Aquí puedes ver La tecla A Vibra 427 Vibraciones Por segundo Que todos Están Si lo divides Esos números Son en Perfectas secuencias De Fibonacci Ok Dice que los sonidos Vibran Las olas Tienen vibraciones Ok Los mercados Financieros También tienen Estas vibraciones Ok Y esto es lo que vamos a aprender A reconocer Cuando Hay movimiento Mira como aquí viene un movimiento fuerte Piensa esto como el barco Que fue fuerte Después Entran este movimiento lateral Que forma aquí Ok Y los banderines Es cuando está haciendo ABCD Dentro de ABCD Ok Por ejemplo Aquí vemos Que está haciendo una onda Hace el ABC Pero de ahí no No se va al D Como normalmente Proyectamos Hace otra vez un ABC Y de ahí hace otro ABC Y mantiene haciendo ABCD Dentro De este rango Ok Y cada vez El ABC Que está haciéndolo Lo está haciendo Dentro De este rango De ahí lo hace Dentro de este rango Y cada vez Se va comprimiendo Más Y más Este Este range Ok Como lo vemos aquí Ok Y que causa Estas ondas del mercado Muchas veces son Anuncios fundamentales Anuncios fundamentales Son noticias Que están saliendo Alrededor del mundo Y estas noticias Salen Casi todos los días Hay una página Que siempre deben De chequear Todos los días Cuando están haciendo Trading Se llama Forex Factory Ok Van aquí a Forex Factory Ok Y aquí Puedes ver Todas las noticias Fuertes Particularmente Yo solo me enfoco En las rojas Aquí las Fuertes Las que van a impactar Bastante El mercado Ok Puedes ver aquí Euro Dólar Ok Aquí pueden ver Final GDP Euro En el Economic Summit Que salió Hoy GDP Salió hoy En Estados Unidos FOMC Statement Si yo quiero ver Las noticias fuertes Que van a salir Mañana Sigue El Economic Summit Los inventarios De petróleo Ok Y puedo ajustar Aquí Si haces click En el reloj Este es el horario Tuyo Así que aquí Puedes ajustarlo A tu horario Para que las noticias Salgan A tu horario Dependiendo En que parte Del mundo Estés ahí Ok Por ejemplo Aquí si voy Al siguiente día Ok GDP Ve ahí Current Account Va a salir En Inglaterra Dice Que país Canadian GDP Va a salir Ahí también Vamos a hacer Unas lecciones De que significa Cada de estas Noticias Pero estos horarios Son donde pueden ver Movimientos Fuertes En el mercado Ok Y estos Hacen esta vibración Y forman Lo que se llama El banderín Porque se parece Como un banderín Como una bandera Ahí Ok Los banderines Generalmente Se forman Luego de un anuncio Fundamental O un grande Rompimiento En el mercado Por ejemplo Ahora que hubo La noticia En Inglaterra Que hubo Un movimiento Grande Después de eso Se puede formar Un banderín También se pueden formar Antes del anuncio Ok Porque muchas veces El mercado Se está esperando Un movimiento Fuerte Y forma Este banderín Ok Si regresamos Aquí Perdón Los banderines Pueden formarse Cuando los precios Alcanzan El valor Que los operadores No están dispuestos A tomar En altos Bien altos O en bajos Bien bajos Los banderines También se pueden formar Cuando no hay Fuertes operaciones Y se está esperando Un resultado De un anuncio Antes del anuncio Ok Como vieron antes Y le voy a enseñar Varios ejemplos Antes de la noticia De Inglaterra Hubo bastantes Banderines Ok Un rompimiento Del banderín Que es lo que nos gusta Operar Es cuando los precios Rompen El movimiento Lateral O un banderín O acumulación Recuerden que habíamos aprendido Que acumulación Es cuando El mercado Va Lateral Si los toros Toman el control Del mercado Ellos establecen Un nuevo alto Si los osas Toman control Del mercado Ellos establecen Un nuevo Abajo Ok Y en el banderín Ok Uno quiere trazar Una línea En los altos Del banderín Igual que en Los bajos Del banderín Ok Cuando rompe Arriba Se entra A la zona De compra Que es el área Donde vamos a comprar O ir a la A la alza Ahí Cuando rompe La parte baja Vamos a entrar En la zona De venta Donde vamos A la baja Ahí Ok Por ejemplo Viendo aquí Miren el banderín Bonito Cuando rompió Aquí Entró La zona De compra Y miren como Después formó Otro banderín Entró otra vez En la zona De compra Para ir A la A la alza Ok Los banderines Se forman En todas las Temporidades En el gráfico Diario Gráfico De cuatro De cuatro De cuatro Horas De dos Hora Una Hora Quince Minutos Van a Haber Banderines Que puedes Encontrar En cualquier Temporalidad Y hay Diferentes Tipos De banderines Que vamos A ver Hay banderín Banderas Ok Que es perfecto Que un banderín Banderas Es que Está haciendo Altos Más Bajos Y Bajos Ok Más Altos Eso es lo que Se llama El banderín Banderas Ok También hay Los banderines Y este Puede romper Hacia la alza O hasta el sur Tienen la misma Probidad de romper En las Dos direcciones Como este Veo un banderín Banderas Rompió la alza Se fue de arriba Rompió la alza Se fue de arriba También hay Banderines Ascendientes Ok Y el ascendiente Es que Está haciendo Altos Iguales Ok Si miras aquí Está haciendo Altos Idénticos Ok Pero Y está haciendo Bajos Más altos Ok Así que Altos Idénticos Y altos Aquí Más bajos Ok Así que Esto es lo que Se llama Un banderín Ascendiente Que está subiendo En esta zona Ok Y este tiende a romper Aunque puede romper En las dos direcciones Tiende a romper A la alza Por ejemplo Aquí vemos Como estaba haciendo Los altos Más altos Ok Perdón Los bajos Más altos Y los altos Iguales Se tiende a romper Al cista Recuerda que Hay que esperar El rompimiento Porque no todos Rompen a la alza Este Rompió la baja Y lo ideal Es que tienes que esperar Por ejemplo Aquí Mira como trató De salir Pero la regla Que vamos a aprender Que tiene que haber Una vela Completa Toro Arriba O Una vela Completa Oso Abajo De estas líneas Para considerarse Un rompimiento Oficial Ahí Ok Por ejemplo Aquí Este es un banderín Descendiente Donde los Altos Cada vez Lo está haciendo Más bajo Y los bajos Lo está haciendo Iguales Estos tienden a romper A la baja Pero igual Pueden romper Al cista Ahí Ok Y aquí cabal Pueden ver Boom 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 Este hubiera sido Tu vela Porque este todavía No había tenido Una vela Completa Fuera Esta fue la primera Vela Completamente Afuera También hay banderines Lo que se llaman Diamantes Ok Y son diamantes Por La forma Que mira Como se expanden Y de ahí Se contraen Se expanden Y de ahí Se contraen Y también Porque son raros Forman una forma De diamante Pero es raro Ver un Banderín diamante Por ejemplo Aquí tuvimos Un banderín Diamante Aquí rompió El banderín Y siempre Cuando rompe Los banderines Hay movimientos Fuertes Así que vamos A ver aquí Si vemos Un banderín Es que cuando lo miras Lo primero que haces Tienes un gráfico aquí Y con la práctica Recomiendo que impriman Los gráficos Y con la práctica Van a empezar a ver Estos banderines Por ejemplo Aquí Había un bonito Banderín Aquí también Hay otro Banderín Y lo pueden ver Ahí Los dos rompieron A ver si pueden ver El banderín ahí Grande banderín Ahí En esa zona Aquí Fuerte Grandísimo Banderín Mira como hizo Este Banderín Hay fuerte Banderín Y ahí hubo Rompimiento Así que si vemos aquí En el gráfico Por ejemplo Si vemos Voy a poner el euro Dólar Que era uno Que estaba Que estaba formando En una hora Un banderín Así que cuando vemos A mi me gustan banderines Porque después de los banderines Tienen a ver Movidas Bien bien grandes Miren El banderín ahí Inmenso Que está haciendo El Euro Con el dólar Y siempre Como dije Ocurre Perdón Voy a ajustar Estas líneas Perdón Voy a borrar esta Y voy a Ajustar Esta Línea Miren ahí Precioso Banderín Y ocurrió Por después De esa movida Grande Que tuvo Después de la noticia Y este es un gráfico De una hora Así que aquí Tendríamos que esperar A ver El rompimiento De ese banderín Ahí Recuerden Las reglas Arriba Zona de compra Abajo Zona de De venta Ok Que esta es la lección Aquí pueden ver Reglas para operar El banderín El primer paso Es Tenemos que esperar Una vela completa O bajista O alcista A ver Dependiendo que se forme Aquí en este caso Si es para Entró una vela completa Por debajo Vela oso Señal bajista Ok En la zona De De ventas Ok Casi siempre Deberías de encontrar La parte Inferior De la línea De tendencia Ok Y si está Más baja Ok Así que tú Tienes que decir Ok Si esto Regresa A la línea De esta Inferior De tendencia Si está Más bajo Del último Alto Hay un 80% De probabilidad Que va a caer Ok Y muchas veces Cuando rompe Regresa A esta línea Y de ahí cae Ok Como vieron aquí Miren como Bajó Regresó La línea Y después cayó Ahora Si hubiera dibujado aquí Si regresa A esta línea Estaba abajo Del último Alto Así que había 80% De probabilidad Que vaya A la baja Y siempre El stop order Es arriba Del último alto Así que si yo Entro aquí A la baja Arriba Unos 10 pips Arriba De este último alto Para ir a la bajista Ok Así que si entraría aquí Porque esta fue Esta fue la vela completa Podría haber entrado aquí Por ejemplo Mi stop order Aquí Quiero medir cuánto riesgo Tengo en esta En esta zona Igualito para una compra Quiero ver Una vela Completamente Por afuera Ok Como aquí Completamente Por afuera Y el stop Aquí está El stop loss Aquí va la compra En esa dirección Al cista Ok Si yo compro aquí Esta fue la primera vela Toro Completamente Ok Afuera De este nivel Mi stop loss Está abajo De este bajo Ok Y tienes que esperar Hay consejos O esperar a tener Una vela completa No entre Solo cuando está habiendo El rompimiento Porque muchas veces Se puede revertir Por ejemplo aquí Miren aquí Muchas veces Ponen una trampa Y tú dices Oh mira Ya está rompiendo No tuviste una vela completa No seguiste La regla Lo hiciste a medias Ok Y ahí hay Los problemas Ok Así que es bien Importante Ahí seguir Las reglas Y aquí puedes ver Si tomaste Esta vela Muchas veces Regresa Por eso El stop loss Por eso Si compras aquí No puedes poner Tu stop aquí Porque muchas veces La vela regresa Rebota en la línea Y de ahí se va Que te da otro punto Tras Así que siempre El stop Aquí abajo Abajo del último Bajo Voy de pregunta Ok Respondí ahí Así que bien importante Esperar El rompimiento Completo Y Miremos la libra Muy probable También La libra dólar Está formando Cabal Después de Un movimiento fuerte Ok Si vemos aquí Después de este movimiento Miren este Banderín Que está haciendo Esto sería Un banderín igual Ok Que aquí Podríamos operar Este banderín Después que vino Esta bajada Inmensa Fue la Durante la noticia Solo miren Este fue un récord Histórico Que vieron 1700 pips De movida Cuando Inglaterra Anunció que salía De la Unión Europea Y lo hizo Y lo hizo En una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Horas Fuertísimo Movimiento Ok Y ahora Como habíamos Hablado Después de los Anuncios O antes De los Anuncios Fundamentales Siempre hay Movimiento Fuerte Y de ahí Empieza A formarse El banderín Así que Estamos viendo Ahí el Euro Dólar En un banderín El Libra Dólar En un banderín Casi todas Las monedas Después de Este Movimiento Fuerte Están Estableciéndose Ahí En un banderín Si yo miro Dollar Yen Igual Miren el banderín Banderín O Movimiento Lateral Y este Es como Medio Banderín Movimiento Lateral Aquí Tendríamos Que esperar Rompimientos Ok De esta Zona Ok Ahí tenemos Fuerte Zona Ahí De Support Y Resistance Que Tendríamos Que Esperar Un Rompimiento De Zona Ok Vamos A ver Que ya Tiene La estrategia Para Operar Lo Que Está Haciendo Ahora Y Por Eso Que Dice Cabal Cayó Perfecto La Lección Hoy Cuando Después Del Movimiento Grande De La Semana Pasada Miren Este Super Banderín Y Esto Ocurre En Todos Los Markets Y En La Bolsa Es Lo Que Usamos Que Vamos A Aprender La Próxima Semana Miren Este Banderín Este Es Un Banderín Qué 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 Tipo De Banderín Es Este Escriban En Chat Qué Tipo De Banderín Es Este Ascendiente Correcto Ascending Excelente Jennifer Fulvia Edwin Estos Son Banderines Ascendientes Ahí Muy Fuerte Señal Al Sista Un Banderín Ascending Así que Aquí Si operamos Este Banderín La Regla Es Necesitaríamos Una Vela Completamente Por Arriba Para Tomar El Trading Este Que Tiene Mayor O Una Vela Completamente Por Debajo Aumenta Este Ascending Triangle Tiene Más Probabilidades De Romper A La Alza Estamos Viendo Casi Todas Las Monedas Si Pongo Dollar Swiss Y Este Buen Ejemplo Aquí Porque Hay Como Una Desivación Del Banderín De Lo Que Llamamos Nosotros Wedges Boom Este Es Precioso Wedge Miren Esto Aquí Vamos A Poder Ganar Bastantes Pips Cuando Rompa Todo Este Movimiento Lateral Miren Esto Cuando Miras Que Es Un Banderín Como Ascendiendo Como Formando Una V A La Alza Esto Lo Que Yo Llamo La Palabra En Inglés Que Es Wedge Perdón D D D D G E Ok Así que es Wedge Ok Y estos Wedges Cuando Este es un Wedge Ascendiente Que Tiende A Romper Ok Este Wedge Ascendiente Tiende A romper A La Baja Ok Pero puede romper Al system Pero tiene más Probabilidades De romper A la Baja Miren aquí Este fuerte Wedge Que está Haciendo En una Hora Dollar Swiss Miremos Aussie Dollar En todas Las Monedas Por eso digo Que no tenemos Que operar Y poner En riesgo Como la Semana Pasada En la Noticia Podemos Esperar Estos Rompimientos Miren Ese Precioso Australian Dollar Precioso Banderín Que Tiene Ok Boom Boom Vamos Esperar Rompimiento Aquí De Este Banderín Y muchas Veces Los Indicators Que aprendimos Anoche Aquí Tengo que Estar Custom Tengo que Agregarlo Aquí Que la Run Indicator No viene Por default Tengo que Agregarse Lo del Otro Platform Ok La Run Indicator Es Uno Muy Bueno Para Para Explicar En que Lado Va a Romper Estos Movimientos Laterales Acá Siempre Te Avisa El Indicator En que Dirección Va a Romper Estos Markets Ok Así que Aquí estamos Viendo Trading Dollar Miremos New Zealand Dollar Perfecto Día Como si lo Havamos Coordinado Perfecto Perfecto Día Para Enseñar Banderinas Porque Todos Todos Los Pairs En Un Gráfico De Una Hora Están Haciendo Banderinas Aquí Y Delibro Miren Esos Perfecto Lo voy a Poner Para Las Láminas Aquí Miren Aquí Banderín Otro Banderín Ahí Este Está A punto Posible Break A la Alza Aquí New Zealand Dollar Miren Como ha Hido Lateral Y Casi Siempre Después Que Cae Tanto Va Lateral Y Después Nos Dicen La Dirección Que Va A Ir Porque Muchas Veces En Noticias Los Mercados Sobre Reaccionan Y Botaron El Precio Fuerte Como Lo vimos En El Euro Pueden Verlo Casi Desde Y Miren Como Esto Fue Interesante Esto Es Una Lección Que Vamos A A Próxima Semana Que Son Las Coronas Ok Y Antes De La Noticia Ok Ya Había Formado Ok Miren Como Estaba Aquí Esto Fue Antes De La Noticia Ok Y Había Ya Estaba Dando Una Corona Miren Como Hizo El Parte Aquí A Mejor Lo voy A Dibujar Con El Otro Ok Voy a Quitar Esta Line Ok Y Voy a Dibujarlo Ok Con Este Drawing Online Miren Aquí Parte Izquierda Parte Centro Parte Derecha Boom Y Solo Llegó A El Mismo Lugar De La Parte Izquierda Y Cayó Y Mucha Probable Ahora En El Diario Va A Hacer Algo Como Esto Y Después Continuar Su Su Bajada Pero A Corto Plazo El Diario Una Pequeinita Subida Se Va A Ver Rompiendo Este Banderín En Una Hora Que Sería El Trade Que Esperaríamos Ahí Así Que Euros Está Viendo Un Bonito Trade Si Rompe Esto Y Hay Bastantes Pips Que Puede Caminar A La Alza Si Rompe Este Banderín A La Alza Recuerda Que Si Rompe Aquí Este Es El Último Bajo Así Que Tu Stop Tiene Que Estar Abajo De Este Último Alto Si Compras Aquí Tu Stop Va Va Estar Al Último Alto Buscando Esta Movida Al Sista Excelente Que Nos Cayó La Clase Esta Hoy Preguntas Sobre Banderines Y Pueden Ver Ahí Que Todos Los Pairs Esta Noche Tienen Bastantes Monedas Para Practicar Comprando Y Vendiendo Estos Banderines Ok Excelente Ok Así que Voy a Voy a ver Si hay alguna Pregunta Vamos a ver Aquí Sobre Banderines No No Se Pueden Poner Dos O Porque Solo Va A Romper A Un Lado O El Otro Así que Tienes Que Esperar Recuerda Que La Regla Es Esperar Una Vela Completa Así que Aquí Yo Necesitaría Ver Una Vela Azul Vela Toro Completamente Por Afuera Para Ver La Señal Al Sista Ok Y Una O Si Rompe Bajista También Puede Romper Bajista No Sabemos Que Dirección Va A Romper Ok Si Que Voy a Ver Aquí Holograph Mule Porque Muchos Me Estaban Preguntando Cómo Instalar El Holograph System Vamos a buscarlo aquí Holog Graphic New Ok Ok Así que Aquí está Zip Voy a poner En el escritorio Voy a crear un nuevo archivo Así que Cuando Descargan Ok Este Holograph Ok Y lo hacen Aquí Extract Files Perdón Abre Abre una carpeta Y lo vamos a Extract Here Ok Y Vamos a hacer que extrae Los archivos Ok Y el El sistema Una vez los extraes Va a tener un archivo Que termina en TPL Que es lo que se llama El template Va a tener un DS Store file Y va a tener cuatro EX4 files Que son indicadores Ok Los que terminen en X Son indicadores Así que vamos a pegar Estos Indicadores Primero Y lo único que tengo que hacer Es copiarlo Ok Voy aquí Archivo Abrir carpeta De datos Voy donde dice MQL Y tengo que encontrar El archivo Que dice Indicators Ok Y lo pego Hago paste Ok Así que hago Clic derecho Paste Ok Ahora El segundo paso Sería Agarrar El archivo De plantilla Copiarlo Igual Vamos a archivo Abrir Carpeta De datos Ok Voy donde dice Templates Y pego Ese template Ok Y el otro paso Ok Va a ser Que esto no es necesario Pero es El DS store file Copy it Ok Vamos a archivo Abrir carpeta De datos Y Esos son los templates Config Boom History No Creo que estos se copian En Libraries MQ Logs Creo que los .DS Scripts Creo que va a correr Sin este archivo Pero Quiero ver Adonde Experts No Experts No son Profiles Sin instalar este Creo que funciona Y de ahí lo cierro Lo abro Ok Aquí voy a Replace Replace Ya los tenía Obviamente Si tú no lo tienes No No lo va a tener Que Reemplazar Pero abro Otra vez Y voy aquí A Holograph Ok Ya me cargó El sistema De holograph Y lo único que tienes que hacer Es Toma unos segundos Para que cargue Está cargando el data Y tienes que cambiar Temporalidades Y cuando cambias El temporary Aparece Este file Aquí Ok Voy a ver una pregunta Si el bajo Más bajo Es muy lejos No Lo que tienes que hacer Es ajustar Nunca es muy lejos Lo que tienes que hacer Es ajustar Operas con un lote Más chiquito No pones Un standard O many Pones Lo que siempre Ajustas Es el lote No el stop loss Ok Y aquí Ya está instalado Ahí ya está instalado Cuando lo encuentras En tus templates Ya te carga El archivo Ahí Ok Y solo simplemente Para No iba a entrar A la clase Sobre esto Pero Para ver Las temporidades Ok Lo ideal Es Esto es un Wave scanner Escanea ondas Ok Y cuando miras Este Este te dice La onda principal Que en este caso Es la roja Ok Y la segunda onda Principal Es la maría Ok Lo que te va a dar La dirección Es cuando las dos ondas Por ejemplo Aquí la maría Está en el extremo bajo Y la maría Que es la otra principal Está en el extremo alcista Ok Tú quieres ver Que coordinen Estas dos Ondas Así que lo ideal Para comprar Esto Hubiera sido Que La maría Y las dos Están Alcistas Como aquí Que estaba en la alza Y aquí se puso En la alza También Y estaba en el extremo alcista Y vino para Para abajo En el scanner Ok En cualquier temporalidad Right Por ejemplo Aquí la roja Está en el extremo alcista La naranja Está en el extremo bajista Así que no está coordinando Y eso es lo que escanea Te busca Cuando hay Extremos Pero no lo uses Solito Aún lo usas Con tu análisis Pero te ayuda A determinar Cuando Movimientos grandes Por ejemplo aquí Que la onda principal Estaba en su extremo alcista Y vimos que el euro Llegó al canal alcista Aquí Hubo más probabilidades De que vaya A la baja Ok Y obviamente Señales en 15 minutos Vas a ver Mucho más Que en temporidades mayores Así que por ejemplo Aquí está dando Posible señal Miren como onda Y esta Pero lo usas En conjunto con otras Strategies Pero esa es la forma De instalarlo Ok Para los colores abajo Tienes que dejar Que cargue Y cambiar Temporalidades Y ahí va a cargar El scanner Ok Inicialmente no va a cargar Y tienes que cambiar Así Para que le haga Un refresh Y carga El scanner Ok Así que esta es la forma Voy a ver ahí En que archivo Vamos a google Which Where do you Install Dot ds In metatrader4 Right Archivos que terminan En dot ds Expert No sé si es necesario Porque yo lo hice Y se lo corré Pero Ya te dio Israel Ya te cargó Ya ok Si le tienes que dar Y cargas así Y entonces carga El system Así que si que lo puedes Poner en otro gráfico Right Por ejemplo New Zealand Ya queda la plantilla Right Buscas la plantilla Holograph Or Puedes ir también A Plantilla Aquí Right Y te cargas Solo buscas El holograph En la plantilla Demasiadas plantillas Hay que borrar Vale Boom 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 ¿Dónde está Holographic Ahí está Holographic system Viste como aquí No me carga inicialmente Tengo que cambiar Templates Boom Y ahí entonces Me carga El sistema Así que esa es la forma De instalar El sistema Y eso funciona Para todos los indicators No es para cualquier Metatrader Right Eso es lo bonito De Metatrader Que casi todos los brokers Usan el Metatrader Así que la plantilla Esta la puedes usar Con cualquier Corredor Que tenga Metatrader Que todos los brokers En el mundo Casi todos Tienen La plantilla Metatrader La plataforma De esta Metatrader Y solo Ellos solo le ponen Su logo Ellos compran El software Y le ponen su logo Pero casi todos los corredores Usan esta plantilla De Metatrader Ok Así que feliz noche Ganen bastante dinero Esta noche Esperando los rompimientos De estos banderines Que creo que va a dar Bastantes pips Que va a ser la forma De aprovechar El Britain Exit Es Operando este rompimiento De todos estos banderines Que fueron creados Por el Britain Exit Ok Así que feliz noche Éxitos Y nos vemos mañana En la sesión De bolsa De valores